Optimizando nuestro PC para trabajar con Vegas Pro. Soy Pedro Terrero y esto es... Creatubers. Bien, en primer lugar, quiero daros las gracias a todos y a todas por hacer de Creatubers una comunidad un poquito más grande y pasar la barrera de los 20.000. Quiero celebrarlo de una manera un tanto especial porque muchos me habéis comentado que el rendimiento de vuestro programa de edición, en este caso vamos a hablar de Vegas Pro, va mermando con el paso de los meses o de los años. Entonces, en este vídeo te voy a traer la guía definitiva para poder optimizar el rendimiento de nuestra aplicación. Pero no se trata de una guía así rápida para optimizar el programa en sí y ya está. No, 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 no. Hay decenas, cientos, miles de causas que pueden hacer que se produzca una merma en el rendimiento de nuestra aplicación creativa, en este caso Vegas Pro. Pero, en definitiva, todas estas causas se pueden reducir a cuatro componentes que vamos a clasificar en una pirámide como esta, ¿de acuerdo? De forma que en la parte baja tendremos el hardware, es decir, el conjunto de componentes físicos que componen nuestro PC. En un siguiente escalón tendríamos el sistema operativo, que es ni más ni menos que el conjunto de aplicaciones básicas sobre el que se instalarán las aplicaciones con las que vamos a trabajar, en este caso Vegas. En un siguiente escalafón tendríamos los drivers, es decir, los controladores que sirven para comunicar el hardware y el software, en este caso Windows. Y, en un último escalón, tendríamos el programa en sí, en este caso Vegas Pro. Las mejoras que podamos hacer en los tres escalones inferiores se pueden aplicar a otros programas creativos, como por ejemplo Premiere Pro, ¿vale? Pero en este caso nos vamos a centrar en cómo sacarle todo el jugo, todo el partido a Vegas Pro. Y con esto llegamos a un disclaimer. Este vídeo va a tratar sobre mejoras que podemos hacer a nivel de hardware, es decir, mejoras en los componentes físicos de nuestro ordenador. Si crees que tu programa de edición de vídeo está sufriendo una merma en su rendimiento y crees que deberías hacer una puesta a punto de tu ordenador y no te ves capacitado o capacitada para hacerlo, te recomiendo que lo lleves a un profesional porque esta persona será la más indicada para poder toquetear esos componentes críticos que están dentro de nuestro PC y que si no tenemos un poquito de cuidado podremos romperlos. Así que yo no me hago responsable de las roturas y los daños que puedas realizar en tu ordenador cuando estés haciendo estas correcciones, ¿de acuerdo? Estos ajustes. Bien, aclarado esto, vamos a empezar por la base de la pirámide, por la parte más baja, es decir, el hardware. Para ello vamos a realizar una tarea de limpieza y de puesta a punto de los componentes más críticos que trabajan en el proceso de montaje de un vídeo, ¿de acuerdo? En este caso son la tarjeta gráfica, por un lado, y la memoria RAM, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo tenemos que ajustar esos componentes para exprimirlos y para poder hacer que rindan casi como en el primer día cuando compraste tu maravilloso PC. Para ello, para realizar esta puesta a punto, vamos a necesitar cuatro pequeñas herramientas que puedes conseguir muy fácilmente, ¿de acuerdo? La primera de ellas es un destornillador como este, de estrella, ¿de acuerdo? Con la punta imantada y que sea lo más largo posible para poder mandar más fuerza cuando estemos haciendo, cuando estamos apretando los tornillos y también para poder llegar a esos recovecos. Así que cuanto más largo sea, mejor. Y, por supuesto, el tamaño tendría que ser un tamaño medio, como este más o menos, ¿de acuerdo? El siguiente elemento que vamos a necesitar es una lata de aire comprimido, como esta. Esto lo puedes encontrar en Amazon por unos 5 o 6 euros aproximadamente, y cada lata te puede dar para unos 2 o 3 servicios aproximadamente. Esto simplemente lo que hace es aplicar aire comprimido y esto nos será muy, muy, muy útil para poder limpiar todos esos recovecos que tienen mucho polvo, que acumulan polvo, y que pueden hacer también que baje el rendimiento de los componentes de hardware de nuestro PC. Esto se puede sustituir por un secador de pelo que tenga la función de aplicar aire frío, ¿de acuerdo? Es decir, aire no caliente, ¿vale? Simplemente lo que necesitamos es un cacharro, una máquina que expulse aire para poder quitar el polvo de los componentes de hardware de nuestro PC, ¿de acuerdo? El siguiente elemento que vamos a necesitar, importantísimo, súper, súper, súper importante, es una pulsera antiestática como esta. ¿De acuerdo? Esta pulsera antiestática la puedes encontrar en cualquier tienda de informática, ¿de acuerdo? Y simplemente lo que haremos será ponerla aquí y en el otro extremo tendremos una pincita como esta que conectaremos a una toma de tierra o a algo, algún elemento que haga de tierra, ¿de acuerdo? En este caso podemos conectarla, por ejemplo, a la caja metálica de nuestro ordenador. ¿Y por qué utilizamos esto? Pues muy sencillo, porque los seres humanos estamos cargados de electricidad estática y esta electricidad puede transmitirse a los componentes críticos que son súper delicados a los circuitos de nuestro ordenador. Y el siguiente elemento que entra en juego aquí es una goma de borrar como esta. ¿Para qué vamos a necesitar una goma de borrar? Pues ahora te lo explicaré. Pero vamos a empezar con el proceso de apertura de nuestro ordenador para poder trabajar en la puesta a punto de los componentes de hardware de nuestro PC. Primero, abriremos la caja de nuestro PC. Para ello, apagaremos la fuente de alimentación y desconectaremos todos los elementos teclado, ratón, webcam, etcétera, etcétera. Luego, pulsaremos el botón de encendido varias veces para agotar la energía residual que pueda contener los condensadores. Lo siguiente que haremos será abrir la caja de nuestro PC por el lado izquierdo, mediante los tornillos que cierra la tapa. Ya tenemos la CPU abierta. Aquí podremos ver la placa base, que es donde se conectan todos los elementos. La fuente de alimentación, procesador, memoria RAM, tarjeta de sonido y los discos duros. Lo siguiente que haremos será ponernos la pulsera antiestática, que conectaremos a un elemento que haga de tierra. Por ejemplo, la caja de la CPU, como ya te he explicado. Retiraremos primero la tarjeta gráfica, quitando los tornillos y luego retirándola, asegurándonos de que se retira la lengüetilla que sujeta la tarjeta por la parte derecha. Tiramos suavemente, importante, y ya tendremos la tarjeta gráfica en nuestras manos. Para quitar la memoria RAM, desplazaremos primero las dos lengüetas que las sujetan por ambos extremos. Luego tiraremos suavemente. Yo en mi caso tengo dos módulos, pero voy a quitar solo uno para que veas el proceso. Como puedes ver en este PC, tenemos algunos cables que están por fuera. Primera regla básica de una CPU eficiente. Tiene que circular todo el aire posible para mantener una buena refrigeración dentro de nuestro PC. En este caso, podremos utilizar bridas o un simple alambre como este para mantener los cables recogidos. Lo siguiente que haremos será pasar nuestro spray de aire comprimido. Por cierto, dos consejos básicos para utilizar aire comprimido en spray. Siempre tenemos que mantenerlo en posición vertical, ¿vale? Nunca en horizontal, porque si no suelta un liquidillo que es el gas que contiene dentro y puede dañar los componentes de nuestro PC. El otro consejo importantísimo es que no agites el tarro, porque ese gas que tiene dentro se pegará a las paredes y puede hacer que salga más fácilmente por el pitorrillo este de aquí. Este aire también se puede sustituir por un compresor profesional de aire comprimido, ¿vale? Pero seguramente tú en casa, en un entorno doméstico, no dispondrás de este elemento y así que esto te puede salvar de más de un aprieto. Por supuesto, también podemos hacer una puesta a punto de la CPU y cambiar la pasta térmica que sirve para mejorar la conductividad del disipador al procesador. Yo en mi caso no voy a tocar este elemento porque estamos yendo ya a un componente extremadamente delicado como es el procesador y para una puesta a punto rutinaria como la que estamos haciendo no lo veo como algo esencial. Pero sí podemos limpiar el disipador, cuidando siempre que esté bloqueado con un dedo o con el destornillador para que no gire y produzca electricidad estética por el roce que pueda dañarlo. Bien, limpiaremos primero la tarjeta gráfica con el spray, cuidando igualmente que el disipador esté bloqueado. Y ahora entrará en juego un elemento que nunca habrías imaginado. Una goma de borrar. What the fuck? ¿Una goma de borrar? ¿Para qué queremos una goma de borrar? Pues muy sencillo, para limpiar los contactos de la memoria RAM y de la tarjeta gráfica, ¿vale? Estos contactos con el paso del tiempo van acumulando mirrecilla que con una goma de borrar pues retiraremos de una forma muy limpia y sin dañar este componente. Pasamos la goma de borrar por los contactos muy suavemente y eliminaremos las virutillas que hayan quedado con el spray de aire comprimido. Luego haremos lo mismo con la RAM. Pasamos la goma y luego limpiamos con el aire. Ya hemos limpiado estos dos elementos fundamentales y ahora los vamos a colocar de nuevo en sus ranuras correspondientes. Colocamos la tarjeta gráfica en su ranura y luego los tornillos que la sujetaban. La RAM irá justo en la ranura de la que la habíamos quitado. Después cerramos la tapa. Por cierto, es posible que en la caja tuviera algo de polvo en la parte trasera pero nada, el spray de aire comprimido es nuestro amigo. Bien, ya hemos cubierto la parte de hardware. Ahora vamos a subir un escaloncito más en la pirámide y vamos a ir al sistema operativo, en este caso Windows que es el sistema operativo sobre el que corre Vegas Pro. Vamos a ver algunos consejos para optimizar el rendimiento de nuestro Windows cuando estemos trabajando con Vegas. ¡Vamos allá! Bien, vamos a dar por sentado que estás utilizando Windows 10 en su última versión la April 2018 Update. Lo primero que vamos a hacer es deshabilitar las actualizaciones ya que las últimas versiones de Windows están continuamente actualizando el sistema operativo en segundo plano en Background y ralentizan muchísimo su rendimiento. Para ello, iremos al menú de Windows y haremos clic en la ruedecita. En el buscador que nos aparecerá escribiremos Her y seleccionamos Herramientas Administrativas. Hacemos doble clic en Servicios y luego en Windows Update. En Tipo de Inicio seleccionamos Deshabilitar y luego en Detener para que no se ejecute. Recuerda que con esto estamos deshabilitando las actualizaciones de Windows así que estaremos poniendo en riesgo nuestro PC. Por ello, te recomiendo que habilites esta opción al menos una vez al mes para hacerte con las últimas mejoras y correcciones de Windows. Lo siguiente que haremos será instalar SeaCleaner para mantener nuestro ordenador limpito. Simplemente tendremos que ir a la página de SeaCleaner en tu navegador. Instalamos la última versión y ejecutamos el programa. Hacemos clic en el botón Ejecutar el limpiador y SeaCleaner hará el resto. Otra cosa que deberemos hacer es deshabilitar procesos en segundo plano para mantener RAM y procesador lo menos ocupados posible. Para ello, haremos clic con el botón derecho en la barra de tareas Administrador de tareas. Luego, en la pestaña Inicio le daremos a deshabilitar a todos los procesos que no sean estrictamente necesarios. Siempre recomiendo mantener habilitados los procesos del controlador gráfico, sonido y aquellas aplicaciones que usemos a menudo. Bien, ya hemos cubierto la parte del sistema operativo. Ahora vamos a subir un escanocito más en la pirámide y vamos a tratar un tema también muy crítico. Es decir, la parte de los drivers o controladores que comunican la parte del hardware con el software de nuestro ordenador. ¿De acuerdo? Así que te voy a enseñar rápidamente cómo tenemos que optimizar estos componentes súper críticos para un mejor rendimiento en nuestro programa de edición de vídeo. ¡Allá vamos! Bien, aquí nos vamos a asegurar de que tenemos los últimos drivers de la tarjeta gráfica para optimizar el trabajo en tiempo real de Vegas. Cuando digo tiempo real me refiero a todos los elementos de vídeo que tiene que generar mientras estamos trabajando con él. ¿Te suena, verdad? Estamos hablando del playback y de cuando reproducimos vídeo en tiempo real. Windows 10 ha mejorado muchísimo en la instalación de drivers y ya es habitual que los primeros minutos tras una instalación limpia del sistema operativo instale automáticamente los drivers necesarios de todos los componentes. En mi caso tengo una tarjeta gráfica ATI como ya has podido ver. Para actualizar su driver damos botón derecho en el escritorio y vamos a AMD Catalyst Control Center. Luego haremos clic en actualización de software y en comprobar si hay actualizaciones ahora. Verás que es un proceso muy sencillo y similar a la actualización de drivers en GeForce que es la otra gran marca de tarjetas gráficas que existe. Y llegamos ya a la cúspide de nuestra pirámide a la parte alta al programa de edición de vídeo en este caso Vegas Pro. Te voy a enseñar cómo tienes que proceder para sacarle mucho mayor jugo a la aplicación optimizando algunos parámetros de este programa. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. Como siempre vamos a asegurarnos primero de que tenemos la última versión instalada. Aquí puede haber disparidad de opiniones. ¿Es mejor una versión más antigua pero que vaya mejor en PCs más antiguos o estará la última pero con funciones que requieran de más potencia? El eterno dilema. En mi opinión la segunda opción ya que las últimas versiones pulen también el código para mejorar el rendimiento de la aplicación y la compatibilidad con componentes y sobre todo formatos de grabación actuales. Bien, ya en la aplicación le daremos a calidad de preview. Hacemos clic aquí luego en vista previa y en media. Con esto bajaremos la calidad de imagen del preview para que se vea más fluido. Luego haremos clic en configuración preferencias e iremos luego a la pestaña de vídeo. Aquí cambiaremos el valor de RAM dinámica máxima de vista previa y cambiaremos el valor por defecto de 200 y lo bajaremos a cero. También podemos pre-renderizar los efectos de vídeo que tengamos al igual que se hace en Premiere Pro. Para ello pulsaremos la combinación Shift-M es decir mayúsculas M le damos a renderizar y con esto renderizará los efectos para una mejor previsualización. Por último y no menos importante puede influir que el bitrate de los clips de vídeo que estamos utilizando en nuestro timeline sea demasiado alto. Por eso vamos a crear proxies. ¿Y qué son los proxies? Pues simplemente una copia de nuestros clips manteniendo duración y frames por segundo pero con un bitrate mucho menor para que se pueda trabajar fácilmente. Para ello en el explorador de Vegas daremos botón derecho en el clip que queramos y a crear proxy. Y nada más espero que este vídeo te haya ilustrado un poco sobre qué tienes que hacer para optimizar y para sacarle todo el jugo a tu ordenador y poder trabajar de una forma mucho más cómoda y eficiente con tu programa de edición de vídeo. Si ves que me he dejado algo déjalo en los comentarios por supuesto y así ayudamos a enriquecer un poquito más este vídeo. ¿De acuerdo? Así que nada más si te ha gustado este vídeo déjame un like comparte por las redes sociales 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 del universo y como siempre te invito a que te suscribas dándole a este botoncito de aquí y a la campanita para estar al tanto de las novedades que se vayan cociendo aquí en Creatubes. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.